Perdón. ¿Se ve? No está compartiendo. ¿Ahora, licenciado? Ahora sí, adelante. Ya. Ya, vamos a empezar con el método epidemiológico. El método epidemiológico plantea los problemas de salud en poblaciones donde formula y observa los cambios en el proceso salud. Existen dos métodos. Entre estos dos está el método clínico, el cual es su finalidad, es establecer un diagnóstico y tratamiento. En sí sería el individuo, persona, como vemos aquí. El método epidemiológico es el razonamiento sistematizado que se aplica en la comunidad en establecer causas y medidas de control a nivel poblacional, como lo habíamos visto. ¿Qué es el método? El método epidemiológico es la manera ordenada, sistematizada, para el desarrollo de una actividad. La epidemiología. Estudio de distribución, frecuencia y control de factores relacionados con la salud. Métodos, 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 métodos descriptivos. Estudio diseñado solo para describir la distribución de una exposición o resultados. Método experimental. Sería en la que existe una respuesta, una hipótesis. Determina qué sujetos se evaluarán y cuáles no. Como habíamos hablado, los experimentales son los cuales se invierte un presupuesto. Estudios. Estudios analíticos. Se encarga de evaluar la existencia de asociación entre uno o varios factores. Evaluar posibles causas. Los estudios analíticos son los que analizan y evalúan la hipótesis igual. Seguimos. Ya. Estudios epidemiológicos. El conjunto de actividades intelectuales y experimentales. Con la finalidad de generar conocimientos sobre las causas de enfermedades humanas. Se dividen en tres. Según temporada. Según unidad de estudio. Según forma recogida de datos. Entre los estudios epidemiológicos podemos encontrar el estudio retrospectivo. Expresa la magnitud que se presenta la muerte de una población en un momento determinado. Estudio prospectivo. Es un estudio longitudinal en el tiempo. Comienza a realizarse en el presente. Pero los datos se analizan en un determinado tiempo, futuro. Puede ser esto, ¿no? Como habíamos hablado de una evaluación a futuro. ¿No? De, pueden ser años, de cinco años. Estudio transversal. Es un estudio que se realiza con los datos obtenidos en un momento puntual. Estudio observacional. El investigador no interviene. Se limita a observar la realidad. Estudio cuasi-experimental. Son los cuales existe intervención, pero los sujetos participantes no son aleatorios. Estudios experimentales. Los sujetos han sido incluidos de forma aleatoria. Estudio ecológico. Son estudios poblacionales donde la unidad de análisis es la población. Estudio de prevalencia. Son estudios transversales observacionales. Proporción de individuos de una población que tiene la enfermedad. Diseños descriptivos. Son los cuales describen una situación reuniendo información con el fin de crear una hipótesis. Es los cuales tienen, reúnen la información y en ahí se crea una hipótesis. El diseño analítico, como había dicho antes, tiene como finalidad someter a comprobación la hipótesis. Si tenemos la información y desarrollamos una hipótesis, el diseño analítico va a ser el cual va a comprobar esa hipótesis. Siguiente, por favor, de mi grupo, Jessica Rocha. Vale, venido. A ver, escúchenme. Muy buenas puntualizaciones. Lo que vamos a hacer es, otra persona del grupo pueda presentar el otro mapa conceptual. Y así vamos a ir avanzando. Muy buena presentación. Sí, Lisa, yo voy a presentar. Gracias, licenciado. Licenciado, no sé si se ve mi presentación. Se ve, solo ponle en modo presentación porque se está viendo compartida la diapositiva. Ya. ¿Ya está, licenciado? ¿Se ve? Sí, está bien. Ya. ¿Qué es el estudio epidemiológico? El estudio es el estudio de las enfermedades o brotes en una población o un lugar determinada, que se clasifican en dos, estudios descriptivos y estudios analíticos. Los estudios descriptivos son los estudios descriptivos que determinan el estado de salud en una población. ¿Qué es un estudio analítico? Son los diseños apropiados para estudiar las causas de las enfermedades establecidas, la asociación entre determinados factores. Descriptivos. Se clasifican en cuatro. Reporte de caso, serie de caso, estudio de prevalencia y estudio de relación. ¿Qué es reporte de caso? Es un tipo de estudio observacional que presenta detalladamente problemas médicos de un paciente único y de características únicas. Serie de caso. Son conjuntos o serie de informes de caso que incluye a los pacientes que recibieron tratamiento similar. Por lo general, los informes de serie de caso contienen información. Estudio de prevalencia. Son estudios descriptivos, transversales, ya que analizan la relación entre una enfermedad y algunas variables, entre un momento concreto de tiempo. Estudios de relación. Son los estudios ecológicos o correlacionales. Utilizan datos de poblaciones para comparar la frecuencia de enfermedades entre diversos grupos durante un mismo periodo o en un mismo grupo durante periodos diferentes. Analíticos. Se clasifican en dos. Observacionales e intervención. Observacionales. Se clasifican en tres. Control, eliminación y erradicación. Control es la disminución de la morbilidad al mínimo. Eliminación. Es un caso previo en el que se suprimen los casos en un área importante, como por ejemplo en todo el continente. Erradicación. Subtención total de cualquier fuente de infección o infestación, aunque no se tomen medidas de ninguna clase. La enfermedad no reaparece. Pruebas diagnósticas son de uso frecuente en los estudios epidemiológicos, bien sea a partir de observaciones clínicas o de técnicas de laboratorio, mediante las cuales los sujetos se clasifican como sanos o como detenecientes a un grupo de determinada enfermedad. Estudio de corte. Es un tipo de investigación observacional y analítica en la que se hace una comparación de la frecuencia de aparición de un evento entre dos grupos, uno de los cuales está expuesto a un factor que no está presente en otro grupo. Ese es todo, licenciado. Bien, vamos con el otro tema. Giovanna, por favor. Sí, 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 estoy en ello, por favor. Una vez termine la presentación, me van a enviar las cuatro diapositivas con los nombres correspondientes para asignarles una calificación. Bueno, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañero. ¿Se ve mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Susceptible, ya que puede ser también de forma directa o indirecta, ¿ya? Las enfermedades epidémicas y endémicas, bueno, son diferentes, ya que las enfermedades epidémicas son enfermedades que afectan a un número de personas o animales en un mismo lugar y tiempo. Como, por ejemplo, bueno, conocemos ya el cólera, ¿no? Y también hay otras. Ya las enfermedades, bueno, en endemia, las enfermedades, estas a su vez van a ser, van a afectar a una comunidad, a un número de casos, de casos nuevos de una enfermedad en un tiempo, lugar y población. Estas se mantienen estables, ejemplo, las enfermedades que mencionamos son la varicela y la malaria, etcétera. También hay otras, ¿ya? Tenemos un ejemplo también sobre la que es la cadena de infección. En este caso he optado por mostrarles el ejemplo del cólera. Tenemos lo que es el agente, que sería el enfermo, ya sea por toxina o vir, la vir, ya sea virico o el cólera, digamos, ¿no? Varicela, cólera y etcétera. El reservorio va a ser el animal infectado. La puerta de salida es el tracto gastrointestinal. El modo de transmisión va a ser por los alimentos. La puerta de entrada es el tracto gastrointestinal. El huésped susceptible es el hombre, ¿no? Y sucesivamente se va a repitir. Bueno, también tenemos lo que es el agente infeccioso. Aquí el agente infeccioso va a ser el que va a causar dicha enfermedad y este se va a multiplicar o desarrollar en el huésped, ¿no? Y a la vez tiene que valorar este agente infeccioso. Vamos a ver lo que es la patogenicidad, la virulencia, la infectividad, su dosis infectiva que tiene y vamos a ir a ver también el reservorio o POC. Luego tenemos también lo que es el mecanismo de transmisión, ya que hemos mencionado que pueden ser directas e indirectas. Aquí tenemos la transmisión directa, está lo que es la inmediata, la mediata y la vertical. En esas dos, en la mediata y la vertical directamente pueden ser, ¿no? Se puede, pueden transmitirse a través de la placenta y el parto. También tenemos a través de la lactancia materna, ya que son estos de manera directa, ¿no? Y tenemos también las transmisiones indirectas. Estas ya son por fómite, ya puede ser también por vector, por el agua, los alimentos. A su vez, estos, bueno, van a presentar la sintomatología y todo el desarrollo de la enfermedad, ya puede ser activo o pasivo. También tenemos lo que es la triada ecológica o, bueno, también como se ve al huésped, la gente causal, ¿no? Estos van a ser los microorganismos, ya sean patógenos, no patógenos. Tenemos como huésped, va a ser la persona o el animal, el huésped de la enfermedad que va a desarrollarse. A su vez, tenemos también el ambiente donde se va a dar estas dichas enfermedades. Bueno, tenemos también lo que es la diferencia entre endemia, epidemia y pandemia. La endemia es la aparición constante de una enfermedad en un área geográfico o grupo de población, aunque también puede referirse a una alta prevalencia crónica de una enfermedad en dicha área o grupo. Epidemia es una enfermedad que se propaga rápidamente y activamente, con lo que el número de casos aumenta significativamente, aunque se mantiene en un área geográfico concreto. Pandemia. Pandemia es la enfermedad que tiene referencia a los contagios comunitarios en más de un continente. Ejemplo, ha sido lo que es el COVID, ha sido pandémico porque ha afectado casi a nivel mundial, más claro, ¿no? Bueno, como control y tratamiento, bueno, todas las enfermedades tienen un tratamiento específico según su afección en el huésped, que es el hombre, ¿no? Y como prevención tendríamos los hábitos alimenticios para evitar las enfermedades gastrointestinales. También, a su vez, tendríamos que promover lo que es el lavado de mano antes y después de comer, para así evitar las infecciones o enfermedades. También tenemos los tratamientos inmunológicos para ir previniendo ciertas enfermedades, ¿no? Como ser la tuberculosis, poliomelitis y etcétera, todo lo que es el PAI que sabemos que es, ¿no? Todos. Eso sería, licenciado, compañeros, gracias. Tenemos un tema más, ¿no? Un temita más de grupo. Sí, licenciado, lo está presentando. Gracias. 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 Liliana Serrano, María Alejandra, Josephine Fanny Condori y mi persona Margot Vallejos. Y la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar con el método epidemiológico. Y el método epidemiológico es una aplicación particular de método científico aplicada al campo de la epidemiología para el estudio de la frecuencia responsable de la enfermedad en la comunidad. Tenemos lo que son el método epidemiológico y el método clínico. El método clínico es el sistema de razonamiento aplicado en el individuo enfermo y cuya finalidad es establecer un diagnóstico e instituir un tratamiento. Las diferencias entre ambos serían en el método epidemiológico. Tiene por objetivo el trabajo con grupos humanos. Su objetivo es la población, determinar los factores de riesgo, utiliza los resultados, utiliza los resultados para plantear la prevención de las enfermedades en la comunidad, mientras el método clínico se enfoca en el paciente individualmente. Su objetivo es la enfermedad de la persona, trata de identificar sus posibles causas y determinar el tratamiento para el individuo. En el siguiente diapositivo, tenemos lo que son el método descriptivo, el estudio analítico y el método experimental. En el método descriptivo es el estudio diseñado para describir la distribución de una exposición o resultado sin intentar explicar dicha distribución. Bueno, los objetivos identifican un segmento de la progresión, focalización, los programas de prevención, educación y recursos. También permite la recolección de información sobre potenciales factores de riesgo. Mientras lo que es el estudio analítico, se ocupa de evaluar la existencia de asociación entre uno o varios factores y un evento con el propósito de relación de una relación causal. También estudia lo que son las enfermedades de la población. Estos estudios están diseñados para evaluar asociaciones entre exposiciones y resultados. Y su objeto es identificar posibles causas del evento o resultados de interés. Mientras lo que es el método experimental implica la observación, manipulación y registro de las variables que afectan a un objeto de estudio. Y vamos a ver lo que es la investigación cuasi-experimental. Es aquella donde existe la exposición, una respuesta y una hipótesis para contrastar. Pero no hay aleatorización de los sujetos a los grupos de tratamiento y control. Bueno, ahora va a continuar mi compañera Liliana. Bueno, ahora va a continuar mi compañera Liliana. Lili, es estudios epidemiológicos. No, es que estaba siguiendo, según. Se ve, pero no, la pantalla está más abajo. Sí, se ve. Continuando, estudios epidemiológicos. Participantes han sido incluidos de forma aleatoria. Ya había explicado el ICEN qué significa aleatoria, ya sea por mediante ensayos clínicos o comunitarios o de laboratorios. Los estudios observacionales dentro de esa área están los diseños descriptivos y diseños analíticos. Los diseños descriptivos describen una situación reuniendo y sistematizando la información con el fin de crear una hipótesis o iniciar una investigación o una argumentación. Los diseños analíticos tienen por finalidad someter y comprobar una hipótesis. Estudios ecológicos o de correlación son estudios poblacionales donde la unidad de análisis es la población y no el individuo. Estudios transversales es un estudio que se realiza con los datos obtenidos en un momento puntual, como el estudio de prevalencia. Estudios de casos y controles son relativamente sencillos y económicos. Cada vez se usan para investigar las causas de las enfermedades. Aquí tenemos un pequeño esquema sobre la dirección de la investigación, ya sea sobre la población, casos, controles, pero los saqué de la bibliografía del licenciado. Bueno, ahora les voy a hablar de medidas epidemiológicas. En incidencia se basa en el número de casos nuevos de enfermedad que acontecen en un periodo determinado. La incidencia acumulada, proporción de incidencia, de incidencia, tasa de incidencia y en la prevalencia están los números de casos de enfermedades existentes, antiguos y nuevos que acontecen en un periodo determinado. Factores que influyen, gravedad de la enfermedad, duración de la enfermedad y número de casos nuevos. La siguiente. Ese es un ejemplo que nos dio la compañera. Me lo pones más abajo, por favor. Conceptos de medición variable y escala. Una vez que se ha identificado un problema científico, se ha aventurado una explicación hipotética, es necesario someter la prueba. Cuando se investiga la salud de la población, también se proponen una o varias explicaciones hipotéticas que posteriormente son sometidas a contrastaciones empíricas. Conceptos de variable. La función de variable consiste en proporcionar informaciones asequibles para descomponer la hipótesis planteada en sus elementos más simples. El uso de la variable permite a la epidemiología la elaboración de modelos descriptivos, explicativos y predictivos sobre la dinámica de la salud poblacional. Siguiente, por favor. Concepto de medición. La medición consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población o un evento usando ciertas reglas. No obstante, la medición en un proceso de abstracción. Principales escalas de medición. Las escalas se clasifican en cualitativas, nominal y ordinal, cuantitativas, de intervalo y de razón. Un requisito indispensable en todas las escalas es de la categoría que deben exasivas y mutuamente excluyentes. Más abajo. Las cualitativas hacen referencia a una cualidad, propiedad o atributo y las cuantitativas son aquellas en las que es el atributo que mide numéricamente. La siguiente, por favor. En la escala nominal, la medición de carácter nominal consiste en simplemente clasificar las observaciones en categorías diferentes. Escala ordinal es el contraste en las escalas nominales. En este tipo de medición, las observaciones se califican y ordenan por categorías. La escala de intervalo. Esta es la escala de tipo cuantitativo en el que, además de ordenar las observaciones por categorías de atributos. La escala de razón es, en esta escala, la cualidad es de 0 si indica la ausencia del atributo y, por lo tanto, la razón entre dos números de la escala es igual a la relación real. Siguiente, por favor. Cálculo de proporciones, tasas y razón Es un rasgo característico de la contrastación en los estudios epidemiológicos. En las relaciones causales postuladas entre las variables, se traducen en términos probabilísticos. Proporciones, las proporciones son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento. Las tasas son, expresan la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Y las razones pueden definirse como magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población. La mortalidad general es el volumen de muertes ocurridas en todos los casos de enfermedades. En estos, los grupos de edad de ambos sexos, la mortalidad general, que comúnmente se expresa en una forma de tasa, puede ser cruda o ajustada. Va a continuar mi compañera. Epidemiología de las enfermedades transmisibles. En introducción tenemos, es una enfermedad transmisible o infecciosa. Es causada por un agente infeccioso o productos tóxicos relacionados, transmitidos a un huésped susceptible de forma directa o también puede ser indirecta, a partir de una persona o animal infectado. En las enfermedades epidémicas y endémicas tenemos la endemia. La endemia es la presencia de una enfermedad o un agente infeccioso dentro de una zona geográfica determinada. También puede denotar la prevalencia usual de una enfermedad particular dentro de la dicha zona. Un ejemplo tenemos la enfermedad del Zika. La epidemia. La epidemia es la manifestación en una localización o región de un grupo de casos de alguna enfermedad o un brote que excede netamente de la incidencia normal prevista. Un ejemplo es como la tuberculosis. La pandemia. La pandemia es una epidemia de una enfermedad infecciosa que se ha propagado en una reo geográficamente extensa por, por ejemplo, el COVID-19. Tenemos también la cadena de infección. La cadena de infección se trata en las enfermedades transmisibles. Aparecen como consecuencias de la infección entre el agente infeccioso, el proceso de transmisión y el huésped. En el agente infeccioso son muchos, muchos los microorganismos que producen enfermedades en el hombre. El término infeccioso hace referencia a un agente infeccioso, entra y se desarrolla o se multiplica en el huésped. Tenemos la transmisión. La transmisión es el segundo eslabón de la cadena epidemiológica. Es la propagación de agente infeccioso a través del ambiente o de otra persona. La transmisión puede ser directa o indirecta. El huésped es una persona o animal vivo, incluido aves y atrópodos, que en circunstancia natural permiten la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. El huésped, que sirve de vehículo en un vector en el cual el organismo permanece vivo, pero no se desarrolla. Ambiente. El ambiente o medio desempeña un papel esencial en el desarrollo de las enfermedades transmisibles. El saneamiento y la higiene general, la temperatura, la contaminación atmosférica y la calidad del agua, con algunos de los factores que incluyen, sobre todo, todos los establones de la cadena de infección. Eso sería, Liz. Muy bien. Creo que hemos puntualizado aspectos fundamentales con los dos grupos que han expuesto. Tenemos más personas que no se manifiestan todavía. Tal vez pueden complementar con la presentación. ¿Sí? ¿Algún grupo que está listo? Sí, mi grupo está listo. Podemos continuar. Adelante, por favor. 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 Gracias. Gracias. Adelante con su presentación, vamos, ¿quién va a dirigir todo esto? Lisen, ¿podríamos presentar nosotras o no sé, o la compañera va a presentar? Su compañera ya está mostrando su presentación, luego ustedes van ahí, Viviana, por favor. Sí, está bien, Lice, gracias. Ana Beatriz, ingresa por favor a compartir pantalla y luego muestras tu diapositiva. Ana Beatriz, ingresa por favor. ¿Cuál es su diapositiva? ¿La mandó el grupo grande? Ana Beatriz, ingresa por favor. Ya lo envié, por favor. Y ahora se lo comparto. ¿Cuál es su diapositiva? Listo, muchas gracias. Listo. A continuación voy a hablar sobre la epidemiología de las enfermedades transmitibles. Es causada por un agente infeccioso o productos tóxicos relacionados transmitidos a un huésped susceptible de forma directa o indirecta a partir de una persona o animal infectado. Ahora voy a hablar sobre lo que son las enfermedades epidémicas y endémicas. Como ser epidemia, es una enfermedad que afecta a múltiples comunidades de una comunidad en tiempo determinado. Epidemia es el número de casos nuevos de una enfermedad en un tiempo, lugar y población determinado, enfermedad que se mantiene estable o con leves cambios. Las enfermedades transmitibles aparecen como consecuencia de la interacción entre el agente infeccioso, el proceso de transmisión y el huésped. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el agente infeccioso. Son muchos microorganismos que producen enfermedades en el hombre. Como mi compañera, la que expuso, dijo que las infecciones no es lo mismo que enfermedad. Transmisión es la propagación de la gente infecciosa a través del ambiente o de otra persona. Es una persona o animal vivo, individuo a aves y atrópodos que en circunstancias naturales permiten la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Ahora voy a hablar sobre lo que es la investigación y el control de las enfermedades transmitibles. Ambiente. Desempeña un papel esencial en el desarrollo de las enfermedades transmitibles. Tratamiento y control. El objetivo de las medidas de control puede ser combatir el foco y propagación de infección, favorecer la protección de las personas expuestas. Un medio para evitar el contagio es informar a los profesionales de salud y público las causas. Por ejemplo, las vacunas. Muchas gracias. Voy a continuar con endemia. Es cuando la enfermedad mantiene un nivel usual, incluyendo sus variaciones estacionales. Pandemia. Es el surgimiento rápido de una enfermedad que afecta a un amplio rango de poblaciones distribuidas en diferentes zonas geográficas. Epidemia, aumento repentino y de gran cuantía en la incidencia de casos nuevos. Eso sería todo. Gracias. No sé si se han tocado todos los conceptos. Hay muchos de los grupos que no me han mostrado, por ejemplo, los diferentes ejercicios estadísticos que se realizan para poder entender la dinámica poblacional, por ejemplo. La natalidad, la mortalidad, la morbilidad, que si bien por un lado hay nacimientos, aumento de la población, por otro lado existe la salida de esa población, ya sea por mortalidad y su distribución de manera general o específica. Sí, entonces, esa dinámica poblacional, entendida a partir de un estudio estadístico y la realización de ejercicios estadísticos, como es la tasa de incidencia, la prevalencia y cuando hablamos de enfermedad. Cuando hablamos de nacimientos, la natalidad, cuando hacemos mención a la mortalidad específica, la mortalidad bruta o general, cuando hablamos del impacto de la enfermedad, cuántas enferman y cuántas mueren, cuántos curan. Entonces, todos esos aspectos tendrían que haberse tomado en cuenta también durante la presentación. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad nuevamente a Viviana, que nos había hecho la presentación, si no estoy muy equivocado, que seguramente ahora nos quiere mostrar como grupo una sistematización de los temas desarrollados en el video. Adelante, Viviana. Gracias, licenciado. En un momento comparto, por favor, las diapositivas. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Yo voy a exponer medidas de epidemiología. Incidencia número de casos nuevos de enfermedad que acontecen en un periodo determinado. Prevalencia número de casos existentes de enfermedades que acontecen en un periodo determinado. Población, muestra y variable Población, es un conjunto de personas de diferentes edades en una población Muestra, seleccionar a las personas como ser una familia Variable, se les realiza una encuesta con sus datos Concepto de medición Vamos, vamos Variables y escalas Una vez que se ha identificado un problema científico y se ha aventurado una exploración hipotética Es necesario someterse a pruebas de laboratorio La siguiente, por favor Concepto de variables La de las variables consiste en proporcionar información accesible para descomponer la hipótesis Planteada en sus elementos Variables, cualitativas y cuantitativas Las variables se dividen en cualitativas y cuantitativas Cualitativas Cualidades, categorías o atributos Cuantitativas son aquellas Mediables numéricamente La cuantitativas se dividen en ordinales y nominales Las ordinales están las escalas y las etapas Las nominales están los valores, lugares, profesiones En cualitativas, discretas En discretas está número de hijos, página de un libro Y continua sería la edad, el peso, talla Concepto de medición Consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica a un individuo o población Donde debe haber ciertas reglas Hay diferentes escalas La medida de las escalas son cuatro Que son la escala nominal Escala ordinal Escala de intervalo Y la escala de razón La nominal consiste simplemente en calificar las observaciones en categorías diferentes Con base a la presencia o a su ausencia de cierta cualidad Escala ordinal Este tipo de medición Este tipo de medición Las observaciones se clasifican y ordenan por categorías No se escucha Mire, no le hemos escuchado absolutamente nada a esta hora Estaban en silencio No sé si hay alguna cosa que le analice Pero le escucho yo la verdad Y otras deben escucharle igual a la compañera Si le dicen, yo lo escucho Si le dicen, se escucha Si, no he escuchado Yo les escucho a ustedes, pero no le escuchaba a ella Bien, de todas maneras Vamos Vamos terminando, por favor Continúo, Lisa La escala ordinal Es un tipo de medición Las observaciones se clasifican y se ordenan por categorías Según el grado en que los eventos poseen una determinada característica Escala de intervalo Es un tipo de escala cualitativo en la que además de ordenar las observaciones Se puede medir la longitud y la estadística relativo entre las categorías Escala de razón Esta escala tiene la calidad No, tiene la cualidad de que el cero sí indique la ausencia del atributo Cálculo de proporciones, tasas y razones Proporciones Son medidas que se expresan Que se expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total En la cual este puede ocurrir Las tasas expresan la dinámica de un suceso en una población A lo largo del tiempo se puede identificar el cambio y la magnitud de la enfermedad Razones Pueden identificar como magnitudes que expresan la relación aritmética Existen entre dos eventos en una misma población Medidas de frecuencia se dividen en medidas de mortalidad y morbilidad La medida de mortalidad se divide igual en dos Que se llama morbilidad general y mortalidad específica Mortalidad general es el volumen de muertos ocurrido por todas las causas de enfermedades Medidas de morbilidad se dividen Miden la situación de una comunidad con respecto a la enfermedad Permite conocer de qué enfermedad padecen los habitantes Voy a continuar mi compañera Viviana Bueno, continuando Con la presentación Bueno, el siguiente cuadro es el mismo Que mi compañera ya les había explicado Las medidas en epidemiología Bueno, aquí podemos ver Que se van a dividir en medidas de frecuencia de la enfermedad De asociación o efecto Y de impacto potencial Esta está mucho más resumida Pero básicamente es lo que mi compañera les había explicado También habla de la incidencia De la prevalencia Nos dice que la incidencia Se va a caracterizar porque Vamos a tener los siguientes puntos Uno de ellos es la incidencia acumulada La proporción de la incidencia La densidad de la incidencia Y la tasa Después para la prevalencia Va a ser puntual Y también va a ser por un periodo En el periodo vamos a ver la gravedad de la enfermedad La duración de la enfermedad Y el número de casos Que se va a registrar en una determinada región Entre las medidas de asociación De efecto o efecto Vamos a tener medidas de diferencia absoluta Como la estadística Que nos dice que vamos a tomar en cuenta A una población específica De ahí vamos a sacar De esta población vamos a sacar una muestra Y vamos a tener una unidad Una unidad específica Y posteriormente su variable Después vamos a tener medidas de diferencia relativa O de razón En estas vamos a tener razón de riesgo Razón de incidencia De incidencia acumulada Es decir, qué tantos casos hay Y también la razón de incidencia Posteriormente vamos a tener medidas de impacto potencial Es decir, a grande escala Entre estas variables epidemiológicas Tenemos que determinar El tiempo Cuánto tiempo está durando El lugar específico La persona ¿No? A qué tipo de población va a ir a afectar Y estas variables Van a ir determinadas De manera cualitativa O cuantitativa ¿No? En la cualitativa Específicamente vemos las características Y en la cuantitativa La calidad ¿No? Eso nos ayuda bastante Para identificar Y para determinar Estas medidas epidemiológicas Después vamos a tener El tema de la incidencia La prevalencia Y las medidas de asociación O efecto Esto es resumido Básicamente mi compañera Ya les ha desglosado Todo el tema Después vamos a ver Epidemiología de las enfermedades transmisibles ¿Qué nos dice? Nos dice que las enfermedades transmisibles O que una enfermedad transmisible O infecciosa Va a estar causada Por un agente infeccioso ¿No? Como habíamos dicho O algún producto tóxico Que vaya a estar relacionado Estos van a ser transmitidos A un huésped susceptible Es decir, a una persona Que está susceptible Animal o persona Ya vaya a ser de forma directa Como habíamos dicho O de forma indirecta ¿No? Y si es de forma indirecta A partir de una persona O animal infectado Pues ahí vamos a determinar Por qué vía de transmisión Va a ser la infección Que habíamos dicho Que puede ser por un vehículo Que puede ser por un vector O puede ser por el aire Después vamos a ver Las enfermedades endémicas Y las epidémicas Habíamos dicho Que el tema de la endemia La endemia Es una enfermedad Que se va a caracterizar En una zona específica ¿No? En una región específica Y va a ser determinada O dada Dependiendo mucho Del ambiente Y va a tener Temporadas altas Y temporadas bajas De incidencia De la enfermedad Como por ejemplo El zika Chikungunya Y dengue Que están relacionadas Con el mismo vector ¿No? Que es el Aedes aegypti Después tenemos La epidemia La epidemia Ya es Ya está relacionada Es un Es una enfermedad Que va a estar relacionada En un país Específico ¿No? En una zona Como la tuberculosis Por ejemplo No en todos los países Se vacuna La BCG En los países Que tienen menos Incidencia de tuberculosis No se vacuna Contra la BCG Y la BCG Nos 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 inmuniza De formas graves De tuberculosis No quiere decir Que no nos vayamos A enfermar Simplemente Que Vamos a evitar Al menos Enfermarnos De alguna tuberculosis Menigia Pulmonar Puede ser ¿No? Todos vamos a estar expuestos A eso Pero depende del ambiente Y del huésped Después El tema de la pandemia Es una epidemia Que ya va a afectar A distintos países ¿No? Como habíamos puesto El ejemplo Que todos conocemos El del COVID-19 Aquí hay un pequeño dibujito En un avión Están viajando Los virus Y las bacterias Y es así Como ha llegado La enfermedad De nuestro país Después tenemos La cadena de infección ¿Qué nos dice La cadena de infección? Que las enfermedades Transmisibles Van a aparecer Como consecuencia De una interacción Entre el agente infeccioso Va a haber un proceso De transmisión Y la susceptibilidad Del huésped Si no hay Si no hay Estos puntos Entonces No puede haber Una cadena de infección ¿No? Y para eso Comienza con un agente infeccioso Que puede ser Un vector Habíamos visto Una clasificación De virus Bacterias Protozos Hongos Y demás Que van a causar Algún tipo De enfermedad Dependiendo La cantidad Y el ambiente En el que estén Relacionados Posteriormente va a haber Una transmisión Para esta transmisión Habíamos dicho Que puede ser Relacional Que puede estar Que puede ser directa O indirecta Tiene que haber Un ambiente propicio Y tiene que existir También un huésped Que vaya a ser Susceptible ¿No? Es por eso Que por ejemplo Las vacunas Especialmente Los refuerzos De estas últimas Vacunas Que son del COVID Y como de la influenza Van Más 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 abocadas Más enfocadas A personas Con enfermedades Crónicas O a personas Que tienen El sistema Inmune Delicado ¿No? Necesitamos Inmunizar Ese tipo De población Porque son Población Susceptible Que puede Contraer Que puede Contagiarse De esta enfermedad Después tenemos La investigación Y control De enfermedades Transmisibles En la investigación Bueno En la investigación Vamos a tener Todos los métodos Relacionados A identificar A describir Estas enfermedades Transmisibles ¿No? A nuestro método De investigación Como ya Bien el licenciado Nos había dicho Anteriormente Primero Comenzamos Con un tema Dado Y posteriormente Vamos teniendo Una hipótesis Y vamos Investigando ¿No? En base a esa hipótesis Vamos viendo Vamos sacando Resultados En base En base a la observación Y a un Y a un Constante desarrollo ¿No? Después entre el Tratamiento Y control Aquí en el Tratamiento Y control De las enfermedades Transmisibles Bueno Aquí Tenemos El tema De la prevención Como primer punto Porque es la base Antes Antes de llegar A cualquier Enfermedad Antes de llegar Al contagio De cualquier Enfermedad Siempre es la base El tema Del control Y del tratamiento Y para eso Para tratar Estos casos Hay que hacer Una monitorización Con medidas Preventivas ¿No? Y bueno Aquí lo que tenemos Que hacer es Combatir el foco Y la propagación De la infección Ese es el objetivo Y en el tratamiento Posteriormente Cuando las personas Ya se han Enfermado Y están enfermas O se contagiaron Lo que se tiene que seguir Es un esquema Es un esquema De tratamiento Pero también Como tratamiento Preventivo Tomamos el tema De las vacunas ¿No? Un esquema De vacunación Completo Para evitar El brote Mayor De estas enfermedades Que quizá De una epidemia Pasemos a una pandemia En este caso Y bueno Eso sería todo Licenciado Y gracias compañeros Gracias Licenciado Gracias por ver el video 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 ¿Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video Gracias Listo Gracias 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 Hasta el día Díaz Chau chau Gracias Chau chau Gracias.